Me decían, nadie muere por amor Con el tiempo ya verás, todo se olvida Pero ahora que el tiempo ya pasó El recuerdo es más grande todavía Me decían, sé valiente, que el dolor no es para siempre Que un amor con otro amor pronto se olvida Es mentira, es mentira Hay amores que en la vida no se olvidan Es mentira, es mentira Pasa el tiempo pero dejan una herida Es mentira, es mentira Algún día volveré a ser feliz Sé que este no será fin de mi vida Nunca vi una tormenta tan grande La neblina es muy espesa Lo que más me llama la atención Es que sea justamente por este lugar Y la verdad que es bastante raro Pero qué tarde que se ha hecho Estos niñitos se tienen que ir a la cama Tienen que dormirse pronto Porque si no, mañana papito Los va a ver con una cara de sueño Y no los va a reconocer Ustedes saben que mañana Después del amanecer Vamos a estar en Buenos Aires Y que papito nos va a ir a buscar Y que por fin vamos a estar los cuatro juntos de nuevo ¿Eh? Nos extrañamos mucho papá, ¿no? Sí Bueno, ahora vamos a pasar Navidad Fin de año Y año nuevo con papá Qué suerte, ¿no? De nuevo con papá ¿Eh? A ver, Joaquín ¿Usted sabe qué es esto? Sí, un duende azul Ah, muy bien ¿Y por qué? Porque tiene la ropita azul Ah, muy bien Muy bien Eso te va a dar mucha suerte, Joaquín ¿Le promete a mamá que no se lo va a sacar nunca? Sí, te lo prometo Muy bien Y Lucía no se me ponga celosa Acá hay uno para usted también Pero me tiene que prometer lo mismo Sí, mamá Bueno Venga, mi amor Va a estar hermosa con esta cadena Cuando papito la vea Va a decir que no es la más linda No, no, no Lilian ドン ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Gracias! 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 ¡Hija mía! ¡Gracias! ¿Dónde está tu madre? Y Joaquín ¡Por Dios! ¿Dónde está tu madre? Madre y Joaquín.